Dios celestial duerme ya, Dios de la tierra duerme ya, ya es hora de que la gran serpiente duerma. Dios celestial duerme ya, Dios de la tierra duerme ya, ya es hora de que la gran serpiente duerma. Dios celestial duerme ya, Dios del agua duerme ya, ya es hora de que la gran serpiente duerma. Dios celestial duerme ya, Dios del agua duerme ya, ya es hora de que la gran serpiente duerma. ¡Qué gran terror me da la serpiente que bebe el mar, sin esfuerzo en mis sueños quiero ver al Dios celestial! Dios celestial duerme ya, Dios celestial duerme ya, Dios celestial duerme ya, ya es hora de que la gran serpiente duerme ya, ya es hora de que la gran serpiente duerme ya, ya es hora de que la gran serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la serpiente duerme ya, ya es hora de que la ser de que la gran serpiente duerma. Dios celestial duerme ya, Dios del agua duerme ya, ya es hora de que la gran serpiente duerma. Dios celestial duerme ya, Dios del agua.